Nos encontramos con el diputado Ricardo Astudillo, quien es el líder de Camarín del Estado de Querétaro y ahora anfitrión de este magno evento en donde congregan cada uno de los representantes presidentes de las legislaturas del país. En breve hemos entrevistado a varios presidentes y también al rector de la UNAM en torno a la importancia de esta reunión. Adelante señor, los micrófonos están abiertos, señor diputado y anfitrión de Querétaro. Muchas gracias, bueno pues estamos muy contentos de recibir a 27 estados de la República Mexicana. Creo que hoy estamos haciendo historia en los congredos locales, los presidentes de las legislaturas que nos hemos juntado que hoy inauguró formalmente este foro nacional en el que el objetivo es firmar un convenio de colaboración en el que podamos compartir experiencias, en que hagamos compromisos serios, responsables y podamos subirnos a los temas de la agenda nacional que por supuesto tienen que ver con lo local. Esa es la intención de esta convivencia, de poder tener este intercambio de experiencias exitosas y las que no lo hayan sido también con los principales temas del país, que es procuración, administración de justicia, seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable, asuntos de la juventud, educación, salud y por supuesto transparencia y rendición de cuentas. La importancia de iniciativas de ley, la creación de leyes, el beneficio de la ciudadanía y la normatividad de los gobiernos, pero en su oportunidad le entrevistamos también al líder camaril de Veracruz, al doctor Eduardo Andrade, por cierto un destacado comunicador, de que si en un momento dado el legislador debe de tener color o partido para servir a la población, a los votantes y en este caso la ciudadanía, señor presidente Querétaro. Bueno, por supuesto que los partidos políticos son los que nos llevaron a estos cargos, sin embargo este encuentro se trata precisamente de que las ideologías partidarias, partidistas perdón, radicales se queden a un lado y que aquí nos sumemos a un gran proyecto nacional emanado de los congresos locales y que empezamos a armonizar las leyes que tenemos en nuestros propios estados, homologar criterios en todo lo que tiene que ver en las mesas que te mencioné anteriormente. Ese es el objetivo de este compromiso que estamos haciendo, tener una comunicación institucional adecuada para poder intercambiar experiencias. El tiempo del cargo del diputado es tres años, tú sabes, es muy poco y bueno, pues precisamente lo que queremos avanzar con esto es tener conocimiento de procedimientos legislativos, organizacionales de otros estados que han sido exitosos y que le perdamos el miedo a decir que hoy estoy siguiendo una iniciativa que presentó y fue exitoso en el estado de Nuevo León. Eso es lo que queremos, que se rompa ese estigma de poder compartir la información legislativa a favor de los mexicanos. Querétaro comparte historia pero también iniciativa de la cuestión parlamentaria. En un momento dado se podría consensar para homologar leyes tan importantes como es el robo de infantes o concretamente privación ilegal de la libertad, dado que se pudiera federalizar de alguna otra forma algunas situaciones tan importantes y que es del dominio público la seguridad pública nacional de México, señor diputado. Sí, por supuesto, sin duda será uno de los temas mañana que tocaremos en la mesa de seguridad pública y en la de Procuración y Administración de Justicia. Como bien sabes, existen delitos federales, pero por supuesto que también existen todo lo que tiene que ver con los códigos penales civiles de los estados, de las propias leyes locales y ahí es donde tenemos que homologar este tipo de criterios y que esas leyes vayan armonizándose cada vez más para por supuesto tener un proyecto de agenda nacional desde lo local en las legislaturas de los estados. Señor diputado, ¿qué mensaje le daría a nuestros millones de radioescuchas que nos sintonizan a través de cada una de estas frecuencias, en este caso de la gran cadena rasa en todo el país y a través de televisión, también vía internet, a través de redes sociales? Claro que sí. Bueno, pues principalmente la ciudadanía lo que exige es resultados a los diputados. Partiendo de esa base, lo que quieren hoy los ciudadanos es que nosotros demos resultados no a largo plazo, sino a corto y mediano. Este es un gran paso el que estamos dando, porque son dotarnos de herramientas para poder concretar proyectos en nuestros estados que a lo mejor ni siquiera conocíamos o a lo mejor ni siquiera habíamos volteado a ver en donde han sido exitosos. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que todas las propuestas en los estados no han funcionado, que tienen que ver con un solo género. Eso es precisamente lo que queremos aquí, abrir las cartas y buscar mecanismos de apoyo para todo el país. Dentro del trabajo que realiza un reportero, en este caso de esta cobertura especial, también sondeamos que aquí en Querétaro hay orden, así lo es, y si desea agregar algo más a los micrófonos. Por supuesto, es un estado tranquilo, tú lo viste, nos venimos caminando juntos en las calles. Agradecer al Poder Ejecutivo, en este caso al Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado José Calzada Rovirosa, por todo el apoyo que nos ha brindado y el respeto a las decisiones del Poder Legislativo en el Estado de Querétaro. Muy amable, señor. Gracias. Gracias.